Aquí los tenemos en privada. De haberse terminado todas. Si, porque mi vida es más pequeño. ¡Feliz año! Feliz año de parte de Chavino. Pues ahora iremos para el centro e iremos así loco. Ahí está el muñeco. Ahí está ardiendo. ¿Está grabado ya? Sí. ¿Más? Para colgar esto y para el año la gente va a querer poner otro. La verdad es que yo creo que se preguntarán por qué hacemos esto, ¿no? Seguro que los latinos van a salir. Los latinos, claro, porque hasta los ecuatorianos lo hacen. Sí, los españoles también van a copiar. Falta Zaira. ¿Dónde está Zaira? Soy doble por teléfono. ¿Dónde está mi habitación? ¡Feliz año! ¡Feliz año! Ciencias muy bien. Ciencias muy bien. Ciencias muy bien. Sí, sí, sí. Vamos.